Arrancamos la huella del crimen con una trama que podría haber descubierto la madre de una joven que fue prostituida y asesinada. Dice que captan a muchachas en TikTok y que algunas son menores. La madre a la que me estoy refiriendo es la mamá de Milena Sánchez que fue encontrada, recordarán, desnuda y muerta en un piso de Madrid hace ya un tiempo. Bien pues, esta madre denuncia a una agencia de modelos y escorts que explotaba a su hija con clientes sugar daddies y prácticas sadomasoquistas. El siguiente tema habla de una banda, la banda del crack. Chavales muy jóvenes que atracan en hoteles por unas papelas de crack y 15 euros. Hay niños que llevan las drogas en la cara, no solo en las venas, créanme. Y de eso es de lo que se encargaba un delincuente angoleño muy conocido en la Policía Nacional de Madrid. Con tan solo 25 años ya ha protagonizado oleadas de atracos en hoteles por un puñado de euros. Y además utilizando como mano de obra bien barata a criaturas de apenas 14 y 15 años, que naturalmente ya lo habrán adivinado, ¿verdad? Están en la franja inferior de la ley del menor. Y se confirma el crimen machista después de haber encontrado al cadáver de dos octogenarios en La Coruña. La Guardia Civil descarta la participación de terceras personas y asegura que la cerradura de la casa no estaba forzada. La principal hipótesis con la que trabajan los agentes es que Manuel, de 86 años, haya matado a Encarna, de 80, y con movilidad reducida. Quizá por desesperación, dice uno de los testigos. Y absuelven al jubilado. Recuerdan que mató al ladrón que entró a su casa en Mallorca, que entró con una pata de cabra, que amordazó a su mujer, que tuvo una llamada terrible, un SOS. Sé que pudimos escuchar en su momento aquí en el programa, una llamada de este hombre ya anciano a la Guardia Civil gritando, me matan, me matan, iba a la cárcel. Bien, finalmente absuelto. La jueza ha decidido finalmente absolver a Pau Rigo, el anciano de Porreras. Recuerdan que mató de un tiro a un ladrón durante un atraco en su casa en 2018. La magistrada opta por esculpar al anciano del delito de homicidio por los defectos en el veredicto del jurado popular, que concluyó si los votos suficientes para hacer lo que el hombre cometió el homicidio bajo una perturbación mental. Y el joven detenido en Francia tras hallar el cadáver de sus padres ha confesado, él es el asesino. La gendarmería francesa ha arrestado este pasado sábado en Montpellier, al sureste del país, a Valentín Nurdín, un adolescente de sólo 15 años al que se buscaba desde hacía seis días, cuando fueron encontrados los cuerpos calcinados de sus padres en el domicilio familiar. Los progenitores presentaban también heridas de bala. Y caso Antonio Moncayo, curioso, porque lleva más de siete años desaparecido, pero por algún motivo que los hijos desconocen, les han dicho que este hombre había renovado su DNI. Antonio Moncayo desapareció el 17 de abril de 2004, que decía yo, apenas unos años, casi 20 años. En Bilbao, este hombre que por aquel entonces tenía 49 años, venía de un contexto previo personal bastante complicado. Pasaba por una depresión y acababa de fallecer su mejor amigo desde entonces. Su paradero es toda una incógnita, pero resulta que han salido unos datos que comunica a su hijo que dicen que en 2013 había renovado su DNI. Bueno, la verdad es que este caso está lleno de incógnitas. Y nueve detenidos tras una pelea con palos en el barrio del Raval, en Barcelona. La situación, la delincuencia en ese barrio tan carismático y tan turístico de la ciudad, Condal, la verdad está en una situación ya muy complicada. La inseguridad de los vecinos es denunciada por activa y por pasiva. El conflicto se originó cuando un grupo de muchachos intentó ingresar en la casa ocupada, conocida como la Tancada. Esta reciente pelea masiva ocurrida en el Raval se suma a estos acontecimientos, intensificando esa sensación de inseguridad entre los vecinos del cual yo les hablaba. Y la policía encuentra en Sagunto a un hombre de 80 años que había desaparecido. Afortunadamente lo han encontrado bien, con vida. Este hombre tenía Alzheimer. Estos y otros asuntos son los que vamos a analizar esta noche aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y para analizar en profundidad cada uno de estos sucesos, hoy contamos en el programa, forman parte de nuestra mesa de trabajo Javier de La Huz, ya sobradamente conocido por todos ustedes, él es criminólogo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José, gracias. Otro gran conocido, Armando Pérez, el exabogado y director de Legales en las Ondas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Y nuestro querido periodista, Carlos Capa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tremendo el caso con el que vamos a abrir el programa. Yo creo que nuestros telespectadores van a recordar bien aquel suceso terrible que, bueno, hoy colea porque la madre de la víctima que sucedieron unos hechos realmente atroces, bueno, pues quiere denunciar que su hija estaba en una agencia de scores y que naturalmente fue explotada. Dice que captan a niñas, a menores en Instagram y en TikTok. Les voy a recordar que es la madre de Milena Sánchez, que esta muchacha fue encontrada desnuda y muerta en un piso de Madrid. Murió supuestamente, les recuerdo, durante una práctica sexual sadomasoquista. El dueño del piso, su supuesto último cliente, se suicidó. La madre de Milena no se conforma con la explicación. Afirma que quiere que se averigüe quién fue realmente el asesino de su hija y quiénes se aprovecharon de ella hasta su muerte. Por eso ha denunciado ante la Guardia Civil que su hija estaba siendo explotada sexualmente por una red que opera en toda España. La investigación por la muerte de Milena Sánchez, de 20 años, se cerró con el suicidio, repito, del que fue su último cliente, un Suga Daddy, llamado Alfonso alias Fofi. Pero reveló un turbio negocio de prostitución sadomasoquista. Tremendo. Bueno, las mafias no descansan, María José. Y bueno, pues una de las más lucrativas es este tipo de escor o de, en el fondo, yo creo que es un tipo de trata de blancas. Y bueno, parece ser que encontraron a esta chica, si me lo permiten, a esta joven. Con 20 años, que es una pena, la encontraron en la casa donde estaba practicando, pues, bueno, eso, en el fondo la prostitución. Y parece ser que el dueño de la casa se suicidó y fue por lo que cerraron el caso. Parece ser que estaban, o se promocionaban en TikTok y en este tipo de redes sociales, como tipo el anuncio Sugar Daddy, que es el anuncio... Dices papás o algo así, en la traducción, ¿no? Sí, algo parecido. ¡Qué barbaridad! De chicas de apariencia joven para señores maduros, vamos a decir, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, el problema es que siguen, siguen, las mafias siguen existiendo, las mafias, según se va avanzando en las redes sociales, ellos van por delante, es igual que los narcos y, bueno, poco más que decir. La madre de Milena no se conforma, Javier, Carlos, con lo que le han contado y el caso es que quiere saber cómo fueron los últimos meses, las últimas semanas de su hija y ha contratado a detectives privados. Sí, la verdad que su madre es lógico y comprensible que no quiera conformarse con la versión inicialmente dada por la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación, porque obviamente la pérdida de un hijo es lo peor que le puede pasar a alguien. Ella denuncia ante la Guardia Civil, entiendo que ante la Guardia Civil, quizá, esto es una suposición mía, al no estar conforme con el resultado de la investigación de la Policía Nacional, que concluye que fue un suicidio y que la chica murió de manera accidental en esa práctica sexual sadomasoquista, al parecer. Entonces, bueno, pues ella está intentando aportar datos acerca del grupo, la entidad o la organización para la que parece ser que trabajaba su hija. Esto es habitual, al final es una práctica de proxenetismo tradicional, lo que pasa es que ahora funcionan con otros medios, se captan a chicas a través de redes sociales, los pagos se hacen a través de Bizum, camuflándolo, creo que en este caso era en concepto de cena con amigas o cosas de ese tipo para no levantar sospechas. Creo que además ella abonaba el 40% de los ingresos que generaba con sus clientes. En definitiva, es lo que estamos hablando, es proxenetismo 3.0. Los detectives, Carlos, han descubierto que la agencia de Escort capta a chicas a través de aplicaciones como Instagram, TikTok, y que está involucrada en anuncios de este tipo sugar babies, hombres maduros que quieren chicas de apariencias muy joven, y en este sentido la mujer apunta en su denuncia que sospecha que en dicha red de explotación sexual pudieran encontrarse menores involucradas o personas que, como en el caso de su hija, padecieran un retraso madurativo. Sí, bueno, como bien decía Javier, en realidad no es nada nuevo. Lo que son nuevas son las formas, las herramientas o los instrumentos en captar a este perfil de chicas, bueno, pues con las herramientas de siempre, supongo, con el atractivo de una vida cómoda, de dinero fácil, en fin, y luego, pues las mafias funcionan como mafias, ¿no?, y el control que tienen sobre estas personas acaba pasando de la dulzura al garrote, entonces, pues es terrible. En un negocio como el de la prostitución, realmente complicado, por ese mundo de alegalidad, de oscuridad, es verdaderamente complicado, pero, bueno, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen equipos muy solventes trabajando en la prevención, dentro de lo que se puede, y en la persecución de este tipo de delitos. El cuerpo de Milena lo encontraron desnudo y lleno de golpes, golpes atroces. Dijeron que la habían confundido con una muñeca. El caso se cerró para el juzgado, pero desde luego para su madre no. No, y es lógico, además, cuando no encuentras una explicación que te satisfaga, pues quieres ir más allá, ¿no?, con el dolor de la pérdida de un hijo, y luego, aparte, en este caso había algunas lagunas, ¿no?, el cuerpo estuvo solo en esa casa durante varios días, encontró en primer lugar, si no recuerdo mal, el cuerpo de su cliente, ¿no?, de este Fofi, que se había suicidado, se hizo un, se inspeccionó en la casa, pero no se encontró el cuerpo de ella. Cosa rarísima. Cosa rarísima. Hay uno de los testigos, que parece ser que era amigo de este hombre fallecido, que abrió la puerta de la habitación y consideró que el cuerpo de esta chica era una muñeca hinchable, ¿no?, y cerró la puerta. Bueno, la verdad que es, cuando menos, llamativo, ¿no? Un cuerpo apaleado en una habitación. La confunde con una muñeca hinchable. Y no sabemos tampoco cuántos días llevaba el cuerpo de esta chica en esa casa. Lo que pasa es que yo quiero decir que si se ha abierto el caso otra vez o se va a abrir y esta vez se denuncia a la Guardia Civil, da igual. El 22 de septiembre es la fecha en la que la madre pone la denuncia ante la Guardia Civil por entender que hay, en fin, que se están captando a chicas para ser explotadas, como considera su madre, que fue su madre. Pero el conocedor del caso va a volver a ser, aunque le toque al de Guardia o tal, se va a inhibir al mismo juzgado que instruyó esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ser los mismos hechos, las mismas diligencias, que se puedan un poco aperturar, que se pueda hacer alguna que no se haya quedado coja. Ahora, sí, el juez lo que era oportuno, sí, pero va a ser el mismo juez, si es que es el mismo juez y no se ha jubilado o algo de esto, el mismo juez y el mismo juzgado. De todas maneras, esto seguramente, Armando, tú lo sabrás mejor, si digamos que la denuncia que hace la madre de Milena no es por los hechos relacionados con el fallecimiento de su hija, sino más bien para aportando datos como una denuncia de cualquier ciudadano. Yo tengo conocimiento de que existe esta organización, puedo aportar este tipo de indicios, de pruebas, que se dedica a prostituir a jóvenes. Quizá a lo mejor por ahí pueda haber un resquicio. Lo que pasa es que es sobre la misma persona, entonces yo entiendo que va a conocer, porque conoce el juzgado de donde han ocurrido los hechos. Va a ser el mismo juzgado, si es que lo abren, va a ser el mismo juzgado que lo ha... Aunque tú lo quieras enmascarar, la persona, DNI y tal, va a coincidir con ese caso y se va a inhibir. Aunque le toque a otro juzgado, se va a inhibir. Inhibir significa que va a conocer que se va a trasladar al mismo que tenía. Si no es un delito nuevo, en todo caso habría un concurso de delitos, pero para eso tendría el juez que haber dejado, pero procesalmente es complicado. En cualquier caso, la verdad es que la madre de Milena está haciendo todo lo que podía estar en su mano porque tiene que ser terrible conocer primero la muerte de tu hija y después que haya muerto en esas circunstancias y que se cierre un caso diciendo confundieron el cuerpo apaleado de tu hija con una muñeca. Me parece absolutamente terrorífico. Les hablo ahora de una banda. Es la banda de Cristian. Son menores, menores armados, que por una papela de crack y 15 euros en Madrid están atracando hoteles, lo decía, y niños que llevan las drogas en la cara. Bien, pues es de lo que se encargaba un delincuente con 25 años, angoleño que utilizaba a mano de obra bien barata, niños de 14 y 15 años. Vuelvo a repetir que están, como ustedes pueden imaginar, en la franja inferior de la ley del menor. Los captaba al parecer en Leganés, en Madrid, donde él residía a través de un conocido, son chavales colombianos y españoles, que tenían ya cierta dependencia, a pesar de su corta edad, a sustancias como la marihuana, pero a los que este sujeto ofreció crack para engancharlos a esta potentísima droga. Bueno, la verdad es que aquí, bueno, estamos viendo, primero, la utilización de estos menores, que hay un mayor de edad con una diferencia de edad bastante importante con respecto a estos chicos, que utiliza a los menores, probablemente sabedor de que su responsabilidad es mucho menor que la de un adulto. Es inexistente. Y además, utiliza las drogas para engancharles y les pagaba, creo que entre 15 y 20 euros por asalto. Por golpe. Entonces, o sea, estamos viendo la inconsciencia de estos muchachos que, claro, ellos no tienen por qué saberlo, y en su caso, además, tampoco les aplica al ser menores, pero con un robo y con violencia te pueden caer hasta 6 años de prisión. Y van armados a los hoteles. Con este tipo, además, el robo, que van armados, y en total, por unos botines que eran bastante exiguos, ¿no? 300 euros, 400 euros, y encima a los chicos les pagaban entre 15 y 20 euros, les daría el crack este que les daba a ellos, la marihuana, lo que fuera. Con lo cual, al final, estos chicos estaban cometiendo unos robos, si me permite la expresión, de robagallinas, porque el botín es realmente bajo, y encima por un precio de una miseria y eso. Realmente el precio que les pagaban no eran los 15 o 20 euros. Era la droga. Era la droga que le daban, porque ellos lo harían por eso, y encima le dan 20 euros, pues mira, tienen para tres cañas, ¿no? Que no hay para mal. Tú decías que por un robo a mano armada y tal. No olvidemos que son menores, que era lo que decía María José. La pena es, para empezar, no tiene prisión, hasta 14 años es inimputable, no sé si habría alguno con 14 años. Es decir, que si es menos de 14 años, mañana esa misma noche... Concretamente 14 y 15 años, la banda. Bueno, pues el de 14 se va a dormir en su casa. Sí, sí, está claro. ¿Vale? Y el de 15, pues bueno, va a estar... Internamiento muy limitado. Claro, claro, además, parece que iban con chándal, habían robado un tal Cristian este, había robado un... Un coche. Un coche, que por eso se llama Operación Ibiza, porque hay un Ibiza. Y también decir que sí que es cierto que eran 300, 400, pero había alguna noche que se llevaron 3.000 euros. Que ya, para mí, me cuesta mucho ganarlo. Quiero decir, que ya empieza a ser una cantidad... Si cada noche, si de 5 noches hay una que se llevan 3 o 4.000 euros y les da 20 euros más el crack, para el tal Cristian empieza a ser un negocio importante. Asaltaron además 3 hoteles en menos de 24 horas. Eran eficientes. Sí, está claro. Luego, al final, ten en cuenta también que, como normalmente los montantes de esos robos tampoco son muy elevados, salvo ese que mencionas de 3.000 euros, al final eso te lleva a cometer más. O sea, yo dudo que estos robos fueran muy planificados. Lo dudo. En la zona turística, en la que hay muchos establecimientos cercanos. Vas en Palma. 1 a 1 a 1. Cuando los robos son planificados, normalmente, o sea, los botines son elevados. Que sabes cuándo hay dinero, lógicamente. Sabes cuándo hay dinero. Hoy en día las recepciones de los hoteles, hoy en día casi todas las transacciones son con tarjeta. Todas tienen cámaras. Claro. O sea, son robos en los que no vas a obtener grandes beneficios. Sí llama la atención, por ejemplo, que este tal Christian tenía algún medio técnico un poquito más elevado porque tenía lo que en el argot de delincuencia le llaman una play, que es una centralita para manipular los coches. O sea, ellos normalmente extraen el bombín del coche, de la puerta del coche y luego utilizan este dispositivo electrónico que es el que suelen utilizar en los talleres. Que los ordenadores del coche lo configuran y arrancan el coche. Pero vamos, esto se compra en internet, o sea, que no hay ningún problema. O sea, al final lo compras en internet. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué creéis vosotros que se exponía, o que se exponía, claro, el tal Christian? Porque es que estaban mandando a chavalines, y digo chavalines con todo el cariño, por los jóvenes que son, que las penas son súper reducidísimas y él, en el mayor de los casos, les esperaba afuera. Entonces, aunque está detenido y está en prisión, pero evidentemente la pena no va a ser lo mismo. O la defensa va a ser mucho más fácil que la persona que ha llegado a una recepción de un hotel con un cuchillo. Mucho más fácil. Y más, como tú decías, que ahora todos tienen cámaras, algunos vigilantes. Es complicado. A lo mejor es fácil, pero es más fácil también que te detengan. Todo sucedió en Alcorcón y en Ciudad Lineal. Es un suceso que ha tenido lugar en Madrid. Cristian, que es el angoleño, de 25 años, el capo, si me permiten la expresión, ya está. Nuevamente entre rejas, los tres menores en centros cerrados. Y el quinto, un español de 24 años, está en la calle. Con cargos, acusado de ser el encargado de la logística del grupo criminal. Bueno, quizá eso, si se ha acreditado que es el que estaba responsable de la logística, quizá por eso es el motivo por el que no está en prisión. Quiere decir que su responsabilidad con respecto a los robos, entiendo que es menor o así lo ha considerado el Ministerio Fiscal y está en libertad. Pero bueno, se ha formado parte de un grupo criminal, no un organismo de un grupo criminal. O sea, ya el hecho de pertenecer a un grupo criminal ya en sí per se es un delito. Y además la captación de unos chavales que naturalmente imaginamos de elevada vulnerabilidad. Chavales en Leganés, una ciudad, un lugar más o menos con personas con una economía más deprimida. Imaginamos que no tenían una cobertura familiar importante. Ahí está muy bien, dices, la clave. ¿Cómo es posible? Bueno, estamos probablemente hablando de personas captadas en familias desestructuradas, con un escaso arraigo, con un escaso respeto a la convivencia y a las normas sociales. No por su culpa. Bueno, algo siempre tiene uno, ¿no? Pero bueno, precisamente por vivir en ese ambiente. Aunque va a ser difícil, hay muchos tipos delincuenciales que podrían encajar aquí, desde la extorsión hasta las coacciones. Son muy difíciles de probar, como vosotros sabéis. Y la verdad es que es lamentable que alguien como el autor intelectual o el organizador de esta banda, al final probablemente se quede con una pena reducida para algo tan salvaje como esto. Es menos complicada que la de los menores. De todas las maneras, y a mí me gustaría apreciar, con tu permiso, dos cositas. Una, yo que celebro mucho por esas zonas de Leganés y tengo clientes y tal, hay de todo tipo. Yo creo que quizá, más que las familias desestructuradas, que en algún caso pueden ser, sí que es cierto que la adicción a la droga te hace requerir mucho dinero. Entonces, o tienes una familia muy rica, que te lo pague, que es muy complicado, sobre todo en esa zona, o te dedicas a delinquir. Vamos a buscar, si me permites más información con Alberto Martín, que ya está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, María José, y buenas noches a todos. Bienvenido, Alberto. Pues estábamos analizando este caso y nos encontrábamos en ese momento en el que nos planteábamos qué tipo de vida tenían estos muchachos colombianos y españoles en un barrio como Leganés, personas que con 14 años ya tenían una adicción a una droga, como era la marihuana y que este desalmado de hombre congoleño, ¿verdad?, ya de 25 años, pues les adiestró en el consumo de crack. Efectivamente, se trataba de hacerles todavía más vulnerables, porque para someter a las personas como instrumentos de un delito, lógicamente tienes que tener un nivel de dependencia. El nivel de dependencia está en la minoría de edad, está en la dependencia económica y también en la dependencia de tóxicos y de sustancias estupefacientes. Lógicamente es una pena. Nosotros tuvimos un caso en Toledo también en el que había un chaval, un auténtico depredador que utilizaba a niñas y niños para la comisión de sus delitos e incluso les vendía droga a él, con lo cual hacía un doble negocio e incluso también les pedía favores sexuales. Te puedo decir que el asunto finalizó en la audiencia con una petición de más de ochenta y tantos años de prisión, porque eran muchos hechos, muchos episodios y en este caso espero que pase lo mismo. Es decir, si se ha utilizado muchas veces a menores, si se les ha inducido a consumo de drogas y se les ha instrumentalizado para cometer este tipo de delitos, espero que la justicia caiga con todo el peso de la ley contra él, porque me parece que es de lo más execrable. Recordar también que los chicos a partir de catorce años ya tienen edad penal. Había una parte que tenía catorce y otro quince. Con catorce años ya tienen edad penal, con menos no. Lógicamente a partir de dieciséis a dieciocho es un punto superior en cuanto a responsabilidad. Están todavía dentro de la minoría de edad penal, pero ya tienen un nivel de responsabilidad importante, muy próximo y muy similar a la que tienen mayor edad. Pero en cualquier caso, lo grave de este tipo de situaciones es dejar a los menores en situación de desprotección, dejar a los menores en situación de consumo de drogas y además instrumentalizarles para el delito. Es uno de los delitos, desde mi punto de vista, más deplorables que se pueden llevar a cabo. Es decir, utilizar personas muy indefensas que les perjudican para toda la vida y creer que de esta manera queda indefenso, que no es así. Claro, y además hay un lugar familiar, porque los chicos los saca de la calle, los saca de Leganés, donde este hombre, el cerebro de las operaciones, ya vivía y lo hace a través de un conocido. Es un margen de familiaridad y confianza. Sí, sí, sí. Él se siente, digamos, empoderoso, se siente que controla, porque estamos hablando de menores. A los menores, en los sitios que son muy marginales, en los sitios donde no tienes otras alternativas educacionales, laborales, formativas, etc., es muy fácil captarlos, porque cualquier cosa que les ofrezcas, pues les encanta. O sea, tienen que salir un poco de su vida normal, de su rutina, de su miseria, de su pobreza, de sus problemas, y entonces son muy proclives y están en una situación en la que es muy fácil que caigan en el mundo de la droga, en cuanto les des un poquito de dinero, en cuanto les des un poco de tabaco, un poco de vicio, etc., etc. La cuestión es que es tanto el daño que se les hace a esas edades que muchas veces son irrecuperables. Él es inductor de esos delitos y autor intelectual, y por lo tanto estos efectos tendría la misma responsabilidad y la misma pena que si los ejecutara él mismo, pero con los agravantes además de haberse servido de personas invulnerables como son menores de edad. O sea, que los delitos que él tiene son de una extraordinaria gravedad. Pues como bien dices, que caiga todo el peso de la ley sobre este joven de 25 años que a ver si le saca mayor partido a su vida. Muchísimas gracias, Alberto Martín. María José, gracias a vosotros como siempre. Un abrazo y un placer. Que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el primer alto en el camino, pero permítanme que les dé un buen consejo con la cel anti-ox para aquellas personas que quieran mantenerse sanas y jóvenes porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colácel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácel anti-ox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Hacemos un altito en el camino, buenos consejos y recuperamos enseguida, porque esto no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estadcias con programas exclusivos y control del peso. Estadcias con programas exclusivos y control de las redes sociales. A van a estar en la casa de la Costa del Sol. Estadcias con programas exclusivos y control de la Costa del Sol. Y en el Argo Deportivo salza al campo Fernando Fanego, ¿cómo estás Fernando? Se incorpora a la mesa, ya saben, abogado, responsabilidad social. Civil. Civil. Social también, la social yo creo que es la que más necesitamos. Y nos hemos decidido de Carlos Capa que proveábamos y decíamos, se retira los vestuarios. Bueno, vamos a continuar en la huella del crimen, lo hacemos con el resto de nuestros invitados que siguen en la mesa. Y nos acercamos a un caso, un suceso ha tenido lugar en La Coruña, se confirmaba nuevamente un crimen machista. Al aparecer un matrimonio de octogenarios sin vida. La Guardia Civil descarta la participación de terceras personas. ¿Por qué? Pues asegura que la cerradura de la casa no estaba forzada. La principal hipótesis con la que trabajan los agentes es que Manuel, de 86 años, hubiera matado a Encarna, de 80 años, con movilidad reducida. Lo que más me impresiona es que alguien, algún testigo ha dicho que quizá por desesperación. Fernando Sancho, buenas noches. Buenas noches María José y a todos los contertulios. Me apena enormemente esta coletilla de la desesperación. Sí, lo que pasa es que entonces ya... Es que yo no sé exactamente qué parámetros son los que se utilizan para calificar el crimen de machista. ¿Cómo que tiene que haber el parámetro de que, bueno, pues si hay una posición de abuso, de dominio, que se hayan estado reiterando los abusos, las posiciones de dominio en el caso de la pareja, ¿no?, del hombre hacia la mujer y para que al final concluye en el asesinato para calificarlo de crimen machista. Si es una pareja que lleva X años casada, se supone que prácticamente toda la vida, ¿no?, o muchísimos años, 86, 80 años. Tampoco han dado ese dato exactamente, pero sí que han dicho los vecinos que no había habido ningún antecedente, ningún síntoma, ninguna situación que pudiera adelantar que el supuesto autor del asesinato y posteriormente se habría aquí toda la vida, que se supone, y hablamos siempre en un supuesto, ¿verdad?, por la acción de lo que hay, hubiera tenido que ser una persona violenta, agresiva, con conductas que pudieran acabar deteniendo ese tipo de crimen machista. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Elena, parecería razonable, ¿verdad?, que si hubiera habido antecedentes, con independencia de si hubieran sido denunciados o no, hombre, pues unas personas que llevan tanto tiempo casadas y viviendo en el mismo lugar, hombre, algún dato tendrían los vecinos. Eso es, y además, bueno, se ha mencionado también algo que le llaman algo así como el síndrome del cuidador, porque la… Tenía movilidad reducida. Tenía movilidad reducida, pero además parece ser que últimamente, por lo que han contado los vecinos, había sufrido un deterioro, es decir, que se la veía antes, que más o menos tenía algo de movilidad con un bastón, en fin, algo muy… pero que últimamente ya nada, ¿no? Incluso venía la ambulancia alguna vez, es decir, que la situación había entrado en un proceso de deterioro y que se encontraría a lo mejor en una situación en la que, bueno, yo exactamente no te puedo dar más datos. Que no son pocos los que nos has dado, Fernando Sancho, y sobre ellos además van a girar los análisis de la mesa, con lo que yo, como siempre, te agradezco profundamente tu participación. Pues igualmente, María José, muchas gracias a vosotros. Que tengas muy buena noche. Lo mismo digo, un abrazo para todos. Un abrazo enorme, Fernando. Yo creo que más que un crimen, es motivo de la desesperación. Hay que ponerse en el papel y en la sensación de una persona que lleva mucho tiempo, muchos años viviendo con una enfermedad, con una persona en la que, bueno, pues que ha convivido prácticamente toda su vida. Y lamentablemente… El síndrome del cuidadora, comentaba Fernando. Nadie es, desde luego, quien para quitar la vida a otra, ¿no? Pero hasta qué extremos tendría que ver, y sobre todo porque creo que, según he leído, tampoco no sé si estoy en lo cierto, se la había visto deambular cerca del barrio con, bueno, con vestigios, bueno, según dicen las fuentes, que tampoco está contrastado, ¿no? Pero que sí que la habían visto después deambulando con muestras de sangre y demás, ¿no? Yo creo que hay varios casos, no suele ser el único caso de personas muy mayores que viven solas, que la situación que a lo mejor tienen, ya no solo la económica, sino también la de las ayudas que puedan tener, ¿no? Entre una situación en la que, como bien había dicho, ha dicho el compañero Fernando, se había deteriorado, ¿no? La salud de la mujer, ¿no? Y qué grado de desesperación tiene que acabar con la vida de su esposa y acabar luego la vida de él, ¿no? Es decir que es lamentable y, sobre todo, que a lo mejor no tenían el apoyo social que a lo mejor deberíamos darle, ¿no? A ese tipo de personas que a lo mejor viven en esa situación. Qué interesante, Fernando, porque recuperando nuevamente que el vecindario no escuchó nunca ni una voz ni un golpe. Jamás, cosa que a mí, pues, me lleva a pensar que, bueno, quizá una situación de desesperación, pero, bueno, me extraña porque un agresor, en cualquier caso, siempre enseña la patita. Pero, Alila, del comentario que hacías, al parecer esta mujer con movilidad reducida, que le había ido subiendo ese grado de movilidad reducida antes, pues la trasladaba él en coche. Pero, claro, debido a la edad, él dejó de conducir. Lo digo porque se van sumando unas circunstancias del día a día muy complicadas. Estamos hablando de una persona de 86 años haciéndose cargo de una persona de 80 con movilidad reducida. Eso no justifica absolutamente nada, ¿no? Claro que eso es obvio. Pero sí puede ayudarnos a comprender las motivaciones que pueda tener esta persona si realmente se demuestra, se acredita que ha cometido el homicidio. Tampoco sabemos, bueno, sí sabemos que ningún vecino tenía constancia que hubiese episodios de maltrato en su casa, de violencia hacia su mujer, pero no sabemos realmente lo que ha pasado. O sea, hay incluso quien pudiera pensar que pudiese ser de tratarse de un suicidio asistido también. Pero, claro, también si es verdad que hay algún testigo que dice que le ha visto mancha de sangre, hombre, si le vas a ayudar a morir porque es un homicidio compasivo, un suicidio asistido, utilizarías algún otro medio que no implicase ese derramamiento de sangre. Pero, bueno, no tenemos nada claro, la verdad. Pues fíjate que aumentaba inmediatamente Armando. Alguien ha hablado, o era Fernando, parece ser que efectivamente vieron a Manuel a esa misma mañana que estaba desorientado y con restos de sangre vagando por la zona en la que vivía, ¿no? Pero eso no indica que, a ver, son vestigios, no vestigios, son datos que tampoco han sido contrastados. Llegado el momento... La hipótesis es que hubiera subido después para quitarse la vida. O sea, digo que primero hubiera acabado con la vida de su mujer, le ven desorientado, vagando. Imagínense qué situación. Ahí es responsable también la sociedad, la sociedad en la que vivimos. Es decir, que hay mucha gente que se encuentra ya no solo que viven en pareja o viven en matrimonio, sino que viven muchos viejecitos solos. Armando. Yo es que creo que ahora todo, esto es una opinión personal, todo es crimen machista. Ah, yo claro. Ahora todo es crimen machista. No sabemos qué ha pasado. No hay testigos, no hay una diligencia de investigación todavía, no se sabe nada y es un crimen machista. Pues a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor como decía el criminólogo, que no me acuerdo de tu nombre nunca. Javier de la Uza. Javier. A lo mejor ha habido un suicidio, le ayudaban a morir porque estaba mal, yo qué sé. Lo que ha dicho. Pero no tiene por qué ser un crimen machista, que a lo mejor lo es, pero no tenemos pruebas. Yo he estado leyendo, no hay ninguna prueba, no hay vecinos que se quejen, no hay testigos presenciales, no hay... ¿Y es un crimen machista? Pues no. Eso... O pues sí. Lo único que puede arrojar luz al no haber testigos será el informe pericial de la policía científica, la autopsia que se le practique a estas dos personas y será lo único que arroje luz porque realmente nadie ha presenciado los hechos, no hay referencias de testigos, de vecinos, no tenemos ningún dato. Encontrar en los cadáveres un familiar el viernes por la mañana, concretamente. Lo demás hasta incluso a lo mejor, bueno, no es el primer caso que vemos y sobre todo porque mediáticamente tuvo mucha repercusión la película famosa en la que se asiste a decir que quiere morir la persona, es decir, a la situación y dice, tú comprendes que puedas, bueno, pues a lo mejor sucedió esto entre los dos, es decir, que era de alguna forma consensuado, pero claro, decir que es un delito, o sea, que es un sistema antepachista. Así lo ha vendido desde luego la prensa, sin embargo, quiero comentaros, al hilo de los comentarios que estáis haciendo, dicen que ni los inquilinos del número uno de la calle Rúa Castaños, concretamente, ni los de los portales de alrededor dan credibilidad a una agresión violenta, sino que más bien coinciden en que fue un crimen por desesperación o con descendencia ante el estado de su mujer, opinan. Esta es también la opinión del regidor, quien opina que posiblemente se trate de un señor mayor que se vio desbordado con el día a día de convivir con una persona con movilidad reducida y enferma, y en cuanto a los profesionales de los servicios sociales, explican que el caso podría tener mucho que ver con el síndrome del cuidador superado por las circunstancias. Puede ser, pero también es cierto que no dejan de ser elucubraciones. Como ha dicho Javier, la única prueba que podría haber es el informe de la policía científica, que aún así, pues a lo mejor, desde el punto de vista de una defensa, que no se están los dos fallecidos, no va a haber defensa, pero es fácilmente eludible, quiero decir que, bueno, no hay otra cosa, no hay nada, y que hay dos cadáveres, ¿vale?, pero no se puede decir que él la haya pegado a ella. Sobre todo yo creo que teniendo acceso a los autos o viendo el tipo de investigación que se ha hecho por la brigada, que le haya tocado hacer la pericial, se puede ver si realmente él se fue por arrebato de alguna forma violenta, es decir, que, claro, no es lo mismo morir o, bueno, suicidarte de alguna forma, tomando o ingiriendo algún tipo de medicamento, fármacos, o muestras de violencia. Ya te indica que hubo un más y un menos. Hubo signos de violencia. El análisis del escenario del, vamos a llamarlo, crimen. Ahí tú, Javier, tienes ahí tu... Sí, sí, sí. Claro, es fundamental, evidentemente, al final, ahí habrá una inspección ocular, como se denomina por parte del equipo de Policía Científica, que se desplace al lugar, me imagino que los agentes de homicidios, o sea, al final, eso les va a dar una idea, una primera impresión de lo que ha sucedido allí, pero evidentemente, o sea, al final, a falta de otros testimonios, lo que nos valen son las evidencias físicas, ¿no? Y eso nos lo va a dar esa inspección ocular y la autopsia, ¿no?, de los dos cuerpos. Se da la circunstancia que, bueno, claro, no tenemos más datos porque son casos siempre muy recientes, por supuesto, en la medida en la que se avance le seguiremos informando, pero insisto, tenemos una crónica negra, pues muy al día, pues algunos de los datos que tenemos son un testimonio de unas trabajadoras de un supermercado cercano a la casa, dicen que es el marido quien iba siempre a realizar las compras, que a veces, pues que le ayudaban a poner las cosas en el carrito, y que, bueno, les pareció siempre un hombre muy suave, de tacto, desde luego jamás observaron ningún signo de violencia. Ni de... No. Y sobre todo porque llevaban muchos años viviendo en la zona, con la cual la gente le conocía, aunque no eran muy, creo que no eran muy habladores, o no eran muy tal, no se relacionaban mucho con la gente, pero no tenían ningún tipo de... Pero estamos de acuerdo con Armando, nos parece mal, estamos todos de acuerdo, nos parece mal que sin mayor investigación la noticia que está presente en los medios de comunicación sea, se confirma un nuevo crimen machista, ¿no? Es el mismo titular que yo les he dado, y que ahora cuando desgranamos la noticia, pues vemos naturalmente que es un poquito injusto, o que es tener un vocabulario bastante reducido. Armando, en cualquier caso, querías hacer un comentario sobre el suceso anterior, y yo como voy de un lado para otro, soy un saco de ratones, entonces por favor, la palabra con mucho gusto. Sí, no, simplemente en el caso anterior, en el de Cristian, yo dije que... En los chavales de Leganés. Sí, el delito sí que es cierto, que es grave, lo que yo sí que he dicho es que el grado de defensa o es más fácil de defender, puesto que él no participó, entonces es más fácil de defender, eso es lo que he dicho, yo no digo que no sea un delito grave. Y por otro lado, y en lo que dijo Javier, la persona de 24 años, más que nada para que lo sepa la audiencia, yo creo que la audiencia tiene que saber lo que pasa con la justicia y cómo se hace, ¿no? Que no lo sabe. Realmente, un juez, aunque tú hayas cometido un delito, cuando tienes una prisión preventiva, es por destrucción de pruebas, por fuga o por hacer daño. Me imagino que la persona de 24 años no habrá visto que cumple ninguna de esas tres y la deja en libertad. Eso no significa que luego tenga o esté acusado por un delito tan grave como el de los 25. Para aquellas personas que lo mismo se acaban de incorporar, ¿verdad?, a este programa, dice, Dios mío, ¿de qué están hablando? Se trataba de un caso, también para ti, Fernando Fanego, se trataba de un caso de una banda de chavales de 14, 15 años, donde un hombre de 25 les utilizó, les sacó de la calle, de Leganés, los niños eran consumidores de marihuana, él los adiestró en el consumo de crack y, finalmente, por unas papelas de crack y 15 euros, pues tenía una mano de obra muy barata de chavales con los que asaltaban hoteles. Esta es la historia, el cerebro de la operación, 25 años, está en Terrejar, los chavales pequeños están en centro de menores y la salvedad que hacía nuestro colaborador tiene que ver con otra de las personas integrantes que está en la calle y que, al parecer, lo que se demostraba era el encargado de logística. Yo creo que el que llevaba el coche, ¿no? Pues esto era. Siento haberte hecho volver atrás. No, 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 pero muy interesante, por favor. Creo que, como tú muy bien dices, además este programa no solamente es un programa de información sobre Crónica Negra al día, esto sí que se los puedo asegurar, sino, como siempre digo, tiene una profunda vocación de servicio también para informar, incluso para educar, si me permiten. Bueno, vamos con un tema que yo me pondría unas castañuelas, porque estaba muy comprometida con este caso. Absuelven finalmente al anciano que mató al ladrón que entró en su casa de Mallorca. Yo la verdad es que me recuerdo con tono grueso en este programa, al inicio de la temporada, cuando querían meter a Pau Rigo en la cárcel. Bueno, por si acaso ustedes no conocen este asunto, se lo voy a contar, no saquen de mí una conclusión errónea. No es que me alegre que alguien que ha matado a una persona absuelvan, es que me parece un caso de justicia. La magistrada disculpa a este anciano por los fallos en el veredicto y concluye que los jurados gravitaban en dos direcciones, hacia una absolución o hacia una condena atenuada. Los tres acusados por el robo violento acaban condenados a casi cinco años de cárcel cada uno, poco me parece. La jueza ha decidido finalmente absolver a Pau Rigo. Voy a recordarles que mató de un tiro a un ladrón durante un atraco en su casa, en Porreres, en 2018, Mallorca. La magistrada opta por exculpar al anciano del delito de homicidio por los defectos de este veredicto del jurado popular. Y que más les puedo yo contar, pues que recordarán perfectamente a este anciano, ¿verdad?, suplicar a la Guardia Civil gritando en una llamada que a mí me sacó de quicio, porque desde luego quien atendió el teléfono le recomiendo que cambie de oficio, porque fue absolutamente lamentable, o sea, ridículo. Si no fuera porque es trágico sería cómico. Y este hombre estaba en su casa tranquilamente cuando entraron tres individuos, dos gemelos colombianos y otro tipo con patas de cabra, que yo no sé lo que son, pero creo que son armas bastante contundentes. Le obligaron a bajar a la caja fuerte donde entendían que había dinero, maltrataron a su mujer, le hirieron y naturalmente pensó que iba a morir, el que pensaban que hicieran con los dos gemelos colombianos y el que murió, murió uno de los gemelos colombianos, que Pau Rigó les ofreciera un café o un té con leche. Bueno, la verdad que el caso es tremendo, ¿no? O sea, este señor ha estado tranquilamente descansando con su señora en su casa y estos individuos, tres sujetos, entran en su casa por la noche, superioridad numérica, las patas de cabra son también conocidas como barras de uña, son objetos contundentes, tipo palanqueta, son herramientas, pero que es como si, no sé, imaginémonos... Pero que me das en la cabeza y me matas. Efectivamente. Entonces, o te puede producir lesiones graves, ¿no? O te golpean con ello. Y claro, pues al final, pues la situación de miedo, indefensión, y este señor actuó, no sé si como hubiéramos actuado cualquiera, pero desde luego actuó como mínimo bajo el miedo, que es al final la circunstancia que ha apreciado el tribunal que le ha absuelto. Es que si no, a lo mejor la noticia es que un señor anciano llamado Pórrigo murió porque tres individuos asaltaron su casa y de esto pues haría un montón de años desde 2018. No, bueno, aparte de 2018, este señor resulta detenido y ha estado imputado. Sí, ha sido terrible. Cinco años hasta que se haya resuelto el procedimiento judicial con lo que se supone de calvario, hasta que finalmente encuentras una sentencia, afortunadamente, absolutoria. Entonces, en lo que nos encontramos, situaciones, sobre todo social y para cualquiera de los televidentes que nos escuchen, estás tranquilamente en tu casa, lo de la defensa propia, olvídense, sino que ya no solo usurpan tu propiedad, se meten en tu vida, te intentan agredir como agredieron y encima la defensa que puedes hacer es pagar con los huesos tú en la cárcel por lo que cuando te has defendido, a lo mejor que no has utilizado a lo mejor el mismo arma y no has utilizado... No, por el amor de Dios, Fernando, pero ¿qué hay que hacer? O sea, entran a tu casa. No, 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 por el amor de Dios, no. De noche y dices, un momento, señor, que me lo colombiano... Voy a buscar algo equiparable. Pero es que, a ver, es que lo hizo y además es que, lo que no entiendo es el carácter resocializador del código penal que tenemos en nuestro país. Porque de resocializador tiene lo mismo que yo de bombero. Y claro, y nosotros queremos decir, no, si es que siempre indubrio por reo, es verdad. Que siempre hay que tener hasta que... y solo se juzgan hechos probados, también es verdad. Pero hay que meterse en la situación. O sea, una persona mayor en la que están ocupando... O sea, se meten con nocturnidad, alevosía, con disfraz, con todo tipo de... Con las patas de cabra. Eso es para abrirla, eso es para forzar la puerta de la... A la mujer la mordazan. Es que estaba tan premeditado como que sabían perfectamente que este señor tenía ingresos, que este señor tenía en su casa. Por eso lo obligaron a bajar a la caja de puertas. Imagínate, María José, si es alevoso todo lo que estamos hablando. Y hubieran acabado con su vida, con la cuida con su mujer en cualquier lado. Y que tengamos que ver esto. Por un fallo que no estaba claro del jurado, porque no lo tenía su señoría tan claro. Y aquí está don Armando que nos puede explicar mucho mejor. Nos vamos, pero volvemos. Nos vamos, pero volvemos inmediatamente. Vamos a hacer un alto en el camino. Y yo voy a cuidar del colesterol de todos ustedes. Porque el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros casos sí podemos actuar. Si mantenemos una dieta, un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dive Col Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Col Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 446 00 00 00 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero retomamos para terminar este caso de Pau Rigó y compartir con ustedes otros sucesos de aquellos de historias para no dormir. La presencia del colágeno en la composición de huellas. Huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien, si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues si aquí hubiéramos sido el jurado popular de Pau Rigó, estaría clarísimo, ¿verdad? Que no hubiera tenido que pasar en modo alguno por ese suplicio anciano, ya casi octogenario. Ha sido verdaderamente bárbaro. Y como bien decía Javier de Laud, desde 2018, la verdad es que la vida de este hombre, que estaba tranquilamente en su casa, como usted está ahora mismo, tranquilamente en su casa y de pronto le dan la vuelta a la vida. E insisto, la justicia que pretende, que cuando entre con alevosía, con nocturnidad y con la sana intención de arrebatarnos la vida, le preguntemos si le sienta mejor el café o el colacao. Yo, si me permites, te voy a poner más nerviosa todavía. Yo estoy muy tranquila, ¿eh? Porque... Estoy pasando por un momento de la vida de mucha tranquilidad. El problema de la absolución de este señor, de este jubilado... Sí, ya sé que no ha terminado, ¿verdad? No, no, también lo iba a decir, pero no. El problema de la absolución no es que le hayan absuelto por miedo insuperable o por... Que hubiera sido lo razonable. ¿Qué va? Ha sido por un defecto... Por un defecto en el juicio. Ha sido por un veredicto porque el juez es el que dicta la sentencia, ¿vale? Aunque sea el jurado. Pero hay un veredicto. Y es por eso. No es porque le crea inocente, porque tú en tu casa puedes tener un arma y al malo que llega de noche... Es mucho más impune el malo que tú. Y además este hombre tenía una finca en el campo. Y en el campo pues se suelen tener armas. Y en casa... Es curioso que en el veredicto, yo tampoco he tenido acceso a los autos y me puedo confundir y que me disculpéis, ¿no? Pero creo que estaba tan sumamente justa como que los que votaron a favor de esculparle, lógicamente, de la condena, a los que querían que fuera condenado, pero mínimamente. Es decir, había una diferencia muy pequeña. Y su señoría tiró por la calle en medio y dijo, pues yo no le puedo condenar. Indubrio pro reo. Digo, yo no tengo claro si le tengo condenado o no. Pero había gente que pensaba que tenía que... No, no, el Ministerio Público. El Fiscal. El Ministerio Fiscal es el que va... Uno, porque bueno, por supuesto las partes contrarianes van a recurrir porque se recurre siempre. Pero el Ministerio Público, que tiene que ser más ecuánime, yo tengo amigos y... Va a recurrir cuando lo único que estás es intentando salvar tu vida. Yo creo que hay una cosa que creo que seguramente muchos de los espectadores... Que me gustaría saber qué puedo decirle a los telespectadores. Claro. Si entran en su casa esta noche, quieren violar a su hija, amordazar a su mujer, entran a robarle y usted teme que le van a asesinar. Pues hombre, lo que le podemos decir a los espectadores es que va a ser en función del juzgado en el que caiga su asunto. Y él, y él, y él, y el jurado. Y el jurado. ¿Qué tipo de jurado? Claro, pero lo que tenemos que tener claro es que, vamos a ver, tú estás tranquilo en tu casa y una persona que de noche entra en tu casa, cuando estás con tu familia, no viene a nada bueno. No. Y tú, que estás en tu casa, tú no sabes a qué viene esa persona. No sabes si viene a robarte, viene a asesinarte, viene a violarte o a todo a la vez. No lo sabes. Con lo cual, tenemos que tener muy claro que las reacciones que puede tener una persona que está protegiendo su domicilio, protegiendo lo más sagrado que tiene, es la intimidad de su hogar y su familia, pues puede que tenga una reacción violenta. ¿Qué haría el señor fiscal si le ocurre lo mismo? Claro. ¿Y entrar en su domicilio? Claro. ¿O manentó tantas veces? A ver, yo quiero... Y Dios me libre que no quiero el mal de nadie. Claro. Pero muchas veces está bien poner las cartas sobre la mesa y decir, oiga, es que usted está interpretando la norma. Y usted, de todas formas, si hay alguien que tiene que garantizar realmente que el procedimiento se lleve de forma conforme a la ley, ese es el Ministerio Público, que para eso están. Pero claro, mientras usted... Nos estamos apasionando, me dicen desde Control, los compañeros que llevan un control exquisito del programa, que tenemos que avanzar, seguiremos. Bueno, ya saben que además este es un caso, el de Pau Rigó, con el que nos sentimos muy comprometidos. Yo, de manera muy especial, lamento el calvario que ha pasado. ¿Quieren enfadarse un poquito más? Porque yo creo que ustedes muchos son de los nuestros, de los míos. ¿Quieren enfadarse un poquito más? A Pau Rigó podía haber dado con sus huesos en la cárcel, pero espérense que además hubiera tenido que indemnizar a la familia del muerto. Muerto no porque pasaba por la calle y tuvo un problema, sino porque allanó una vivienda, porque amordazo a la mujer del dueño y porque amenazó de muerte al dueño. Bueno, pues Pau Rigó tendría que pagar una indemnización a la familia del muerto, que si se hubiera quedado en su casa jugando al monopoli, verdad, no hubiera pasado nada de todo esto. Bueno, tremendo, vámonos a Francia. Resulta que han aparecido un matrimonio muerto. El asesino es el hijo. Bueno, el hijo ha estado desaparecido, pero finalmente han dado con él. Es un joven detenido tras hallar los cuerpos calcinados de sus padres. La gendarmería francesa ha arrestado concretamente este pasado sábado en Montpellier, en el suroeste del país, a Valentin Nourdine, un adolescente de sólo 15 años al que se buscaba desde hacía seis días, cuando fueron encontrados los cuerpos calcinados de sus padres en el domicilio familiar. Los progenitores presentaban heridas de bala. Y, bueno, el joven está detenido y, bueno, la verdad es que fue apresado en la calle y no ofreció la más mínima resistencia. Bueno, este, o sea, desgraciadamente no es el primer caso que se da en cualquier lugar del mundo donde un hijo asesina a sus padres, ¿no?, por diferentes motivos. Entonces, muchas veces son casos de estos de adolescentes que asesinan a sus padres, además suelen ser crímenes bastante violentos. Y a mí me recuerda, salvando las distancias, al crimen de la katana, ¿no?, de Miguel Ángel Rabadán. Y que también los asesinó mientras dormían, fue un crimen salvaje. Y también huyó el chico, fue interceptado, este chico creo que vivía en Murcia, y lo interceptaron en Alicante cuando pretendía huir a su vez a Barcelona, ¿no? Pues esto es un caso similar, ¿no?, este chico lo han interceptado cuando huía. Muy bien, tampoco, o sea, no podemos entender muy bien qué pretenden, una vez que han cometido el crimen, huir hacia dónde, o sea, de qué sabemos, ¿no?, pero hacia dónde, con qué intención. Al final, bueno, es un poco una huida hacia adelante, ¿no?, de una cosa que ya no tiene solución y de un crimen atroz, ¿no? Y además descubren cuándo llegan los bomberos, ellos vivían en una granja, hay un incendio, llegan los bomberos y lo que descubren es el cadáver de dos personas calcinadas, no sé si, bueno, eran dos hermanos, si uno de los hijos, que es el que apretó el gatillo porque parece ser que utilizó un arma propiedad del padre, que una pistola, una de cazar, vamos, un arma de caza, yo no sé, Fernando, Armando, quizá el hijo pensó que iban a encontrar calcinados los cuerpos y que iban a pensar que había sido una muerte derivada por el incendio de la casa, ¿no? Lo que se llama destruir pruebas, vamos. Y con fuego, además. Pero vamos, si piensas, lo que pasa, claro, a ver, la edad que tenía el individuo este, pues, a ver, lo que se te pasa por acá. ¿15 años? Bueno, pues por 15 años me imagino que ahora ha visto muchas películas de televisión, porque ahora ha visto películas de cine y demás de cómo intentar destruir la prueba, pero si hay algo que es difícil destruir, digo, desde el... Y aquí tenemos un criminólogo, es partes del cuerpo que son indestructibles por mucho fuego que tú le prendas, es decir, como los dientes, por ejemplo. De hecho, tenemos el caso de, creo que las niñas de Alcácer, que después de tanto tiempo, que esas sí que fueron, además, para destruir completamente los huesos de un animal o de una persona, tienes que elevar la temperatura del horno o de la temperatura de la hoguera a la que hagas muchísimo. Pero hay siempre restos en los que siempre te van a quedar, restos biológicos que los vas a poder detectar y vas a poder hallar si es el ADN de la persona o no. Imagínate prender una casa. Así pues habría partes de la vivienda que no se quemarían y otras que no. Pero yo a lo que voy es la violencia de un chaval de 15 años que no tendría en su entorno, en su cabeza, para coger, igual que en el caso que ha dicho tú, Javier, del tema del chaval de la katana, que cogiera y de una forma tan sumamente agresiva, absolutamente despiadada, acabaría con los progenitores. Es decir, ¿qué le pasara a este chico por la cabeza para hacer eso? Yo creo que en un primer momento, no sé si has terminado. Sí, sí, sí. Yo creo que en un primer momento, en este tipo de casos y con este tipo de gente, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, lo primero que hay que ver es si tiene algún tipo de discapacidad, cenagelación, porque no es muy normal. Entonces, lo primero que hay que meterlo es ante un perito médico, un forense, que no deja de ser un perito médico, para que también lo sepa la gente, y ver qué pasa. Y a partir de ahí, pues ya, ver para dónde va, si va un juzgado, un juicio de instrucción, analizarlo, ver las diligencias de investigación o previas que hay. Pero sobre todo, es que no es normal que un chaval de 15 años, si no hay, si los padres no le han pegado, si no le han tratado mal, sino, claro, que haga esto. Pero vamos a ver más datos, porque el individuo de 15 años, la verdad es que es una lástima que siga respirando, el individuo le parece ser que mata a los padres en el tórax y en la cabeza. O sea, dos balas a cada uno, el chaval, y luego tenían un border collie y un perro. Es que este malnacido acribilló a balazos y la policía lo encontró sobre un charco de sangre en la puerta. Bueno, yo estas cosas... Bueno, hay una cosa que está clara, o sea, si disparas a alguien en el pecho y hay otra persona en la cabeza, evidentemente el ánimo de matar está claro, ¿no? O sea, el ánimo de cándi, ¿no? Como se dice aquí en Derecho Penal, ¿no? El ánimo de matar está claro. Evidentemente estas cosas de un día para otro no pasan. O sea, lo normal, por llamarlo de alguna manera, es que estas personas tengan una trayectoria vital en donde ya se empiecen a apreciar desde edades tempranas cosas no convencionales, por decir de alguna manera. No sabemos cómo en los entornos familiares, porque sabemos no trascendido. Pero con independencia de que tenga responsabilidad penal o no, porque como tú bien apuntabas, puede ser que sea una persona que tenga una patología mental que le haga, que le exima de responsabilidad penal, eso no quita, eso no quita. Hay que hay gente mala por naturaleza, que es un error que haya nacido. Que haya otras cuestiones por las que tenga que responder, ¿no? O sea, que a lo mejor el lugar de este señor, de este chico, no es una cárcel, sino un centro psiquiátrico. Sí, pero para eso decía yo, que cuando a ti te llega, lo primero que tú tienes que hacer, tú. Hacer un examen, claro, un examen si te ha gustado. Claro, para ver por dónde tú tienes que tener la defensa. Si te cae el asunto de defender a esto. No parece ser, porque si tuviera alguna patología mental, lo sabríamos. Pero no parece que es así. Tenemos todo el lujo de detalles, pero no parece ser que este pedazo bestia tuviera ningún problema mental. Lo que tiene es un problema en el corazón podrido, ¿no? En fin, vamos a cambiar de asunto. Se va a pasar una temporadita. Bueno, por mí que no salga en la vida. Bueno, vamos con otro asunto, porque yo la verdad es que no entiendo nada. Lo he leído 40 veces, pero menos mal que estoy rodeada de personas muy sesudas. A ver, les traigo el caso de una persona, se llama Antonio Moncayo. Desapareció el 17 de abril de 2004 en Bilbao. Bueno, este hombre por aquel entonces tenía 49 años y venía de un contexto previo, pues vamos a decir que complicado. Pasaba por una depresión y acababa de fallecer su mejor amigo. Desde entonces el paradero es todo una incógnita. Su familia lleva muchísimos años luchando por saber si Antonio está desaparecido o si ha fallecido. En julio de 2022 su hija contactó con sus desaparecidos, pidió activar la orden de búsqueda y solicitó que se le realizaran pruebas de ADN para compararlo con el de los desaparecidos fallecidos. Bueno, el asunto está en que todavía no ha aparecido, no se sabe nada de él. ¿Y por qué les traigo yo a colación esta noticia? Me preguntarán. Bueno, pues porque el hijo dice que la policía le habían dicho que había salido en la base de datos que su padre habría renovado el DNI en 2013, pero que se habían personado en la dirección registrada y que el padre no estaba allí. No sé, yo lo he traído por raro. Bueno, a ver, con estos mimbres lo que nos puede llevar a pensar es que se trata como una de tantas desapariciones voluntarias que hay en España que son la mayoría. Pero si tiene una orden de... no lo entiendo. ¿Cómo es posible que nos salta en la base de datos? ¿Se puede ir a hacer alguien una renovación de DNI? ¿A que parece curioso? A mí me parece muy curioso. Pues pasa. Me lo temía. Panego me lo temía yo. Escucha, no, no, ya que pasa porque es que es curioso que este hombre desaparece en el 2004 y en el 2013 se roba el DNI. Y es más, y se ha tenido también creo que algún tipo de notificación porque ha estado trabajando en alguna cosa y tal y le había detectado su hija. Es que nos damos, nos arrancamos muchas de las vestiduras porque mucha gente, que Dios me libre, cada uno está en lo que quiere hacer en su vida sin hacer daño al prójimo, pero mucha gente quiere desaparecer del mapa y no quiere que la encuentren. Es decir, que salta a muchos casos. Se lo pregunten a quién sabe dónde. Escucha, no, ya, ya. Hasta que no terminaron. A la leche, es claro, porque hay muchas veces que me dejen en paz, que yo no quiero salir a ningún medio comunitario, no quiero localizarse, es localizado por nadie. Es decir, claro. Cada uno tiene sus circunstancias y hay gente que quiere romperse. O sea, creéis que este hombre ha desaparecido en 2004 y ya está, ¿no? Pues, hombre, sabios y sabuesos, no sé. Yo creo, yo creo que ese hombre desapareció porque tampoco tenía una... Creo que tenía un problema también psiquio, o sea, tenía algún tipo de... No, que estaba muy deprimido. Deprimido. Sí, estaba en una situación personal complicada. Estaba deprimido, acababa de fallecer su mejor amigo. O sea, tenía un gran impacto emocional. Pero hay que respetar. Acabamos de 20 años. Sí, claro, sí. Desaparecido. Quiero decir que yo estoy más con Fernando en que él ha dicho, parto de cero, no quiero saber nada. Yo me rompo con el entorno que tengo social y familiar y me voy a... Podría existir, podría existir, muy difícil, pero bueno, para eso soy abogado penalista. Bueno, una falsificación. Una falsificación. Sí, sí, una falsificación. En la policía es difícil, pero podría ser. ¿No habéis visto todos estos que compran coches con carnes falsos, con motos con carnes falsos, se hacen pasar con... Y empresas también. Pues, y empresas. Remoto, porque en la policía es mucho más complicado. Pero, bueno, yo lo digo, yo lo digo, lo santo, y podría ser. También, yo, refleja un poco también el drama de las desapariciones en España, ¿no? Sí, 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 yo estoy más de acuerdo con eso, pero bueno. Las familias también que tienen entre sus seres queridos, una persona que ha desaparecido y que desconocen su paradero, no saben si está vivo, si está muerto, si está en el extranjero. Totalmente, sí. Hoy leía precisamente las estadísticas de desaparecidos en España. Yo tengo aquí que desde 2010 en España se han hallado 1.840 cadáveres, de los cuales casi 1.100 se les pudo poner nombre y apellidos, pero el resto no. Todos los desaparecen y muchas veces, a lo mejor, y de hecho muchos casos que a lo mejor has comentado tú, María José, o en otros programas que hemos tocado, muchos viejecitos que a lo mejor están desorientados, que a lo mejor pierden el... Porque o están o tienen una demencia muy avanzada o sufren el maíz de Alzheimer. En el último caso, un señor con 80 años que ha estado 48 horas desaparecido, lo han encontrado. Pero que no es el único, hasta incluso he tenido la oportunidad en una ocasión de ver, que yo creo que era una persona que se encontraba en una situación bastante pecaminosa, en el sentido de estar sus condiciones mentales bien, de andar por la mediana de la M40. Pero lo he visto yo, una persona mayor, y digo, Dios mío, ¿qué hace? Me imagino que no pasa, no lo sé porque yo pasé, pero me percaté que era una señora. ¿Qué hace una señora andando por la mediana de la M40 a las 11 de la noche? Y la pillan y no tienen familia y tal. Y yo, y ando con lo que dices tú, en las facultades de medicina. Hay cadáveres en los que se hacen brazos que no tienen ascendentes, descendientes... Nadie los ha reclamado. De hecho se utilizan para la investigación y bueno, y gracias a que tenemos también ese tipo de banco de cadáveres... Que existe, que no lo reclama nadie, que están ahí... Sí, 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 que no tienen ascendientes ni descendientes. A las que desgraciadamente nadie las echan falta, ¿no? A perdón aquí. Que hay personas a las que desgraciadamente nadie las echan falta. Y cada cierto tiempo nos encontramos con la noticia de un anciano que aparece fallecido en su casa, que han pasado no sé cuántos meses, no sé cuánto tiempo... Y nadie se ha dado cuenta. Y nadie se ha dado cuenta hasta que empieza a oler por la descomposición, ¿no? O sea, son casos dramáticos, ¿no? Personas que nadie echan falta, que desaparecen de un día para otro... Pero que hay muchos, Javier, que no se ha dado cuenta. Pero hay muchos. Yo te siento que mueren sin descendientes, sin descendencia, o si tienen ningún familiar o cercano y demás. Y claro, y a lo mejor un día pues no le echaré menos o tal. Te lo digo la vecindad, la propia vecindad. Pero claro, como tú bien dices, pasan 15, 20 días y eso empieza tal. Y claro, y te das cuenta que efectivamente pues esta falla está muerta. Nada, y vamos a finalizar casi dando el titular, el barrio del Raval. En Barcelona esto es un campo de batalla. La inseguridad de los vecinos es manifiesta. Un lugar enormemente turístico. Un lugar muy hermoso de Barcelona, de la ciudad condal, que está hecha un desastre. Entre nueve detenidos, tras una pelea con palos, con cuchillos, en este barrio al que he hecho referencia del Raval en Barcelona. El conflicto se originó cuando un grupo intentó ingresar en una casa ocupada, conocida como La Tancada. Y durante la noche del sábado, del pasado sábado, pues se desató esta pelea tremenda. Y como resultado de este altercado, nueve personas fueron detenidas y aproximadamente una veintena de individuos se vieron involucrados. Aunque no se informaron de lesiones graves, varios participantes sufrieron contusiones. ¿Por qué traigo a colación esta noticia? Afortunadamente, pues bueno, pues ya ven que no ha terminado nadie en el hospital, pero al hospital se va a una ciudad hermosa que la están destrozando. O sea, no se puede vivir en el Raval. O sea, no se puede vivir en el barrio gótico. Tú lo conoces muy bien, María José. Perfectamente. Amo Barcelona. Según estadísticas oficiales, en primer semestre de este año, 2023, en comparación con el primer semestre de 2022, los delitos se nace de Barcelona y se incrementaron un 14%. Ahí es nada. De todas las maneras, yo estoy de acuerdo que en Barcelona sí que es verdad que se está incrementando el delito, pero no sabemos el problema, no somos conscientes del problema que tenemos con las bandas. No solamente las bandas latinas, las bandas en general. Además, yo he representado a varias que a lo mejor yo estoy en el turno de oficio, me gusta el turno de oficio y creo que a un bien social. ¿No se acusan? ¿Tú llegas allí porque les ha detenido la policía y está acusando a un fiscal? ¿Y no se acusan? Me imagino que luego ellos imparten su justicia en la calle. ¿No se acusan? Oye, esto, a mí no me ha hecho nada. A mí no me ha hecho nada. Es como criminólogo. Eso pasa, no me ha pasado a mí, vamos. Como criminólogo he hecho los deberes y entonces me he traído las estadísticas oficiales. Es muy grande, Javier. Es muy grande, Javier. Me he traído las estadísticas oficiales del Ministerio Interior, de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Entonces, entre enero y septiembre de 2023, si lo comparamos con el periodo de enero-septiembre de 2022, los homicidios dolosos y asesinatos consumados en España han crecido un 9,8%. ¿9,8%? Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han crecido un 20,2%. Y los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria como este que nos ocupa, han crecido un 2,4%. Javier de la UZ, como lamento, con lo bien que hacen los deberes, tener que decir que nos vamos, querido. Muy agradecida. Como siempre, gracias Javier de la UZ, Armando Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Fernando Fanego, muchísimas gracias. Nos vamos, pero antes permítanme que les dé un buen consejo. Estamos de fiestas, puede pasar. Pueden tener una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Pueden terminar cansados, pueden terminar con alguna copa de más. Pues bien, ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Llega la solución. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Señoras, señores, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!